Fuimos al Museo de Historia Natural de la Tatacoa, a unos 55 kilómetros al norte de Neiva. Queda en La Victoria, al norte del municipio de Villavieja. Si quiere ir, ahí le dejamos un mapita para que le tome pantallazo. En el Museo de Historia Natural de la Tatacoa podemos encontrar el Laboratorio de Investigación Paleontológica Valery Anders. Este es el segundo laboratorio del país, es el único del Willen Investigaciones Paleontológicas, es el lugar donde se vienen desarrollando diferentes investigaciones con paleontólogos de Colombia y diferentes lugares del mundo, donde se han descubierto cosas maravillosas sobre la paleontología y la historia natural de este territorio. Y otra cosa muy interesante que hay, que este museo es uno de los pocos que lo tiene, es un gliptón de completito de la nariz o de la punta de su cola, todo articulado, así como esos que se ven en la película La Era del Hielo. Pueden conocer el primer libro que leímos, artesanías que desarrollábamos cuando niños para autofinanciarnos, las primeras herramientas, la foto de mi abuelo, que fue una persona que nos habló muchísimo sobre eso. Quien nos habla es Rubén Vanegas, mediador paleoartista del museo y colega de su hermano Andrés Vanegas, que es el actual director del museo. Ambos hacen parte de los vigías del patrimonio paleontológico de la Tatacoa, que empezó como un pequeño grupo de niños aventureros y curiosos por los fósiles. Han dedicado su vida a investigar, descubrir y divulgar las maravillas paleontológicas enterradas en sus tierras, recomendadísimo, vaya que no se va a arrepentir.